Completamente destrozadas se encuentran las calles en las comunidades rurales, una queja recurrente que han planteado los delegados al Ayuntamiento Capitalino, situación que no solo da una mala imagen al pueblo, sino que en una emergencia transitar en vehículos es imposible. La Comuna Capitalina les ha advertido que, en lo que resta del año, no hay inversión planeada para las delegaciones, no por lo menos para la comunidad de Palmar. Y es que las unidades de transporte público difícilmente transitan en algunas calles y en temporada de lluvias quedan completamente anegadas, incluso para los transeúntes, por lo que en una emergencia salir es toda una odisea. Para Notivisión, Rocío Dorado.